Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos, bienvenidos y bienvenidas un día más al Mirador de Onda Cádiz. Sigue la programación en directo en esta casa y le damos las gracias por acompañarnos un día más en este espacio del Mirador, en esta mañana de lunes, día 18 de enero. Como saben, estamos muy pendientes de la última hora de la evolución de la situación del coronavirus, del COVID en nuestra comunidad autónoma y en especial en nuestra provincia de Cádiz. Saben que los últimos datos de contagios y de ingresos por COVID no son muy positivos. Les contamos que en la última jornada se han registrado 752 casos de nuevos positivos por PCR y en los hospitales gaditanos hay 436 personas ingresadas por COVID. Sin duda, estamos viviendo uno de los momentos más complicados de esta pandemia en la que, como saben, ya están en vigor unas nuevas medidas de control para frenar el avance de la tercera ola del coronavirus. Hasta el momento, saben que hay 12 municipios de Cádiz que están cerrados perimetralmente al superar los casos de incidencia correspondientes, unos datos que se revisarán permanentemente y de manera periódica. Estaremos, por tanto, muy pendientes, informando de los últimos datos, de las últimas noticias sobre la situación del COVID en nuestra provincia de Cádiz, como saben, a lo largo de los diferentes programas de esta casa, donde a Cádiz Radio y Televisión, y también en nuestros servicios informativos. Seguimos con más asuntos, contándoles más asuntos en esta mañana de lunes. También es muy importante tener en cuenta y saber el entorno que nos rodea y también es muy importante tener conciencia y cuidar y respetar el medioambiente. Sobre este asunto vamos a hablar ahora con la directora de Green Cycles, una compañía española, en este caso, que se encuentra en Valencia, si no me equivoco, y que nos atiende muy amablemente, en este caso, por videollamada. Elena Moreno, muy buenos días. Gracias por estar ahí. Hola, buenos días. Hablamos de un tema muy importante, como decíamos, muy serio, que es, como decíamos, garantizar el futuro de nuestro planeta. ¿Debemos, Elena, cada uno de nosotros, de manera individual, tomar conciencia sobre este problema que nos atañe a todos y que debemos ser parte activa de este proceso de cambio, no? Correcto. Y para ello yo creo que, bueno, pues Green Cycles, como hay otras compañías, pero en este caso nosotros hacemos algo diferente, lo que hemos ideado y lo que hemos diseñado son materiales que son respetuosos con el medioambiente. Entonces, para aquellas aplicaciones en las que el producto tenga una vida limitada, no tenemos que tender a utilizar un material durable por los próximos 500 o 600 años. No tenemos que utilizar materiales como el que hace Green Cycles, que diseña y fabrica, que es hidrosoluble, es decir, se disuelve en contacto con agua, es biodegradable y es compostable. De esa manera, tú puedes utilizar este material para distintas aplicaciones, hacer uso de la funcionalidad de una bolsa, por ejemplo, para comercio, pero no estás contribuyendo en negativo en el medioambiente, en el entorno, porque al final de su vida útil lo que va a suceder es que esa bolsa se va a transformar en CO2, agua, sales minerales y abono. Entonces, claro, en este tipo de aplicaciones pues tiene todo el sentido, ¿no? Utilizamos un producto que es funcional durante una vida limitada y después lo que hacemos es incrementar los carbonos del suelo en forma de compost y abono. El objetivo, el principal objetivo de vuestra compañía, Green Cycles, como dice Selena, es que este año 2021 pues sea más sostenible, ¿no? O al menos que exista menos contaminación, ¿no? Y que exista más conciencia entre todos, ¿no? Claro, al final lo que tenemos que hacer es hacer uso de los materiales para las aplicaciones que son brillantes, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la responsabilidad, ¿no? Entonces, si lo que queremos, por ejemplo, mira, te voy a dar un caso práctico para que entendamos muy bien qué es lo que hace Green Cycles, ¿no? Se estaban utilizando ahora durante la pandemia bolsas de lavandería hospitalaria en las que la ropa pues va dentro y luego va a la lavandería hospitalaria. Entonces, ahora lo que nosotros hemos diseñado y fabricamos son bolsas hidrosolubles para lavandería industrial y hospitalaria. Entonces, la ropa va dentro de esa bolsa, esa bolsa ya no se tiene que abrir más, no se tiene que manipular, va directamente al túnel de lavado, se disuelve y la ropa sale totalmente desinfectada y totalmente limpia. Ese agua que lleva ese material en disolución sigue su proceso, se va por el terrente y lo que sucede es que se biodegrada. Es decir, lo primero es por acción biológica de animales, plantas y microorganismos, se transforma en los elementos químicos originales y a partir de ahí, con temperatura y humedad, lo que sucede es que se composta, es decir, que acaba siendo CO2, agua, sales, minerales y abono. Entonces, claro, en ese tipo de aplicación utilizamos un material plástico que es hidrosoluble, biodegradable y compostable, pero no estamos impactando de manera negativa en ningún ecosistema, sino todo lo contrario. Es una alternativa, digamos entonces, al plástico convencional que no contamina y que, por tanto, es una de las características hidrosoluble que lo tienen muy pocos materiales, ¿no?, esta función, ¿no?, Elena. Efectivamente. O sea, fíjate que somos la única empresa en España y Portugal que diseña y fabrica este tipo de productos. Somos únicos en la parte de inyección porque hacemos no solamente lámina flexible para hacer bolsa, bolsa, como te decía, hospitalaria e hidrosoluble, la bolsa de comercio, bolsa para dosificación de tintes de aprestos o dosificación de productos de detergencia, que los hemos visto en los lineales o tablets de lavavajillas, sino que somos, como te decía, la única empresa a nivel global que somos capaces de transformar este tipo de material por procesos de inyección. Eso lo que nos da es la capacidad de hacer figura rígida. Entonces, podemos hacer envases para cosmética, botellas, podemos hacer carcasas pirotécnicas. Aquí hay muchas veces que los espectáculos se hacen en la bora del mar o muchos de los artificios caen al mar. Bueno, pues con este tipo de material en pocos minutos se ha disuelto, pero es que en menos de dos meses es compost, es abono. Entonces, claro, en ese tipo de aplicaciones, pues este tipo de material es el que hay que utilizar. Y hacemos también, si me permites, un producto que es el taco de cartuchería deportiva. El taco de cartuchería deportiva es una pieza que va dentro del cartucho de caza y que cae a 20 o 25 metros del cazador. Entonces, no es fácil encontrarla, no es fácil recogerla y no es fácil gestionarla. Entonces, con este tipo de material que nosotros tenemos en propiedad y patentado, lo que hacemos es que el material se utiliza y es funcional de la misma manera que un plástico tradicional, pero en dos o tres días, en función de la cantidad de agua que hay en el terreno, se va a disolver. Pero es que en menos de dos meses lo que vamos a tener ahí es abono. Entonces, claro, si utilizamos este tipo de material para este tipo de aplicación, pues por lo menos no estamos impactando de forma negativa, sino todo lo contrario, estamos contribuyendo a que ese suelo que contiene este material sea más fértil. Elena, vuestra compañía ha lanzado una serie de consejos, de recomendaciones sobre cómo cuidar correctamente el medioambiente y el entorno que nos rodea. ¿Qué es lo principal que deberíamos evitar en nuestro día a día, en nuestra rutina? Pues lo primero que tenemos que hacer es un uso responsable de los materiales y un uso responsable de las bolsas, por ejemplo. Si podemos utilizar un número concreto o discreto, lo utilicemos en exceso. Después, dependiendo de qué aplicaciones, pues tenemos que utilizar materiales biodegradables y materiales compostables. Y una vez que lo has utilizado, pues todo ello va al contenedor marrón, todo ello va al orgánico y acaba en una planta de compostaje siendo abono. Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de las mascarillas o con el tema de los guantes de un solo uso, pues para una mascarilla o para un guante de un solo uso no deberíamos utilizar materiales que fueran durables 500 años o que luego tuvieran un proceso complejo, costoso y económicamente sacrificado para reciclarlo o darle una segunda vida o tercera vida al producto. Utilicemos materiales que sean coherentes con el tiempo de vida que esperamos que se utilicen ese tipo de productos. Entonces, claro, ahí las personas tenemos mucho que hacer. Yo no creo que haya materiales malos ni hay que demonizar los plásticos. Los plásticos son necesarios. Lo que hay que hacer es un uso responsable y seleccionar el material adecuado para cada aplicación. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí que es verdad, Elena, que cada vez nos encontramos en los supermercados, por ejemplo, más productos compuestos fabricados con este tipo de plástico que comenta esta alternativa al plástico convencional. Por tanto, debemos fijarnos a la hora de comprar una serie de productos. ¿Dónde deberíamos fijarnos o hacer especial atención? Pues mira, muy importante la certificación. No basta con que se diga que es biodegradable y que es compostable. Hay una serie de anagramas, de logotipos que tenemos que conocer para identificar que esos materiales efectivamente cumplen con lo que dicen. Y una es la certificación OKCompost. La certificación OKCompost, que figura OKCompost en un rectángulo y que la da un homologado que es Tube, nos garantiza que ese material en menos de 180 días va a ser CO2, agua, sales minerales y biomasa. Y es muy importante que en el logotipo, en ese anagrama, venga el número de certificación. Porque si no viene un número de certificación, pues es un anagrama o es un logotipo que se ha podido descargar de cualquier página, pero no sería efectivamente una certificación válida. Entonces, es muy importante que nos fijemos en que los materiales que se dicen biodegradables y compostables estén certificados y no acabemos, bueno, pues haciendo algo que no es lo lógico, que no es lo recomendable. Elena, me imagino que ahora en estos tiempos tan difíciles de coronavirus, pues vuestro trabajo se ha visto intensificado y más demandado. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene este material, como decías, hidrosoluble, biodegradable y compostable en la prevención del coronavirus, del COVID? Pues fundamentalmente, como te decía, la bolsa de lavandería hospitalaria. O sea, al final hemos diseñado una bolsa que no hay ni que manipular, ni que hay que abrir, ni que hay que tocar nada. Entonces, toda esa ropa de los hospitales que puede ir contaminada y que puede llevar una serie de fluidos va directamente en la bolsa. Esa bolsa ya no se abre más, va a la lavadora. En la lavadora se disuelve lo que es el material y se libera el contenido. Entonces, en la propia aplicación ya no hay una gestión posterior ni un residuo, porque se disuelve completamente la bolsa, 100%, se biodegrada, se composta. Entonces, claro, ahí se ha visto, y por eso nos hemos visto también desbordado nosotros en la hora de fabricar, se ha visto la utilidad fundamental y sustancial que tiene este tipo de material en el control de plagas, en el control de la propagación del virus, ahora el COVID. Entonces, no solamente para esa bolsa de lavandería hospitalaria, sino para las mascarillas, por ejemplo. También hemos diseñado una bolsa para las mascarillas, para hacer luego una reutilización de esas mascarillas. La mascarilla va dentro de la bolsa, la bolsa directamente a la lavadora y no hay manipulación. Si no hay manipulación, evitas el riesgo de contagio. Comentabas que ha sido uno de los productos, de los servicios más solicitados y demandados en estos últimos meses a causa del coronavirus, de esta pandemia. Incluso que habéis visto, decían, desbordados vuestro trabajo. Sí, completamente, porque fíjate, somos la única empresa productora, fabricante en España y Portugal. O sea, no hay ninguna otra empresa que fabrique y que diseñe y que tengan propiedad de este tipo de material. Y además tenemos todas las certificaciones. Y te digo más, no solamente tenemos certificación de cumplimiento de la norma N13-432, que es la norma de biodegradabilidad y compostabilidad, sino que además tenemos biodegradabilidad marina, que somos una de las pocas empresas en el mundo que tienen este tipo de certificación en sus productos. Esto lo da un instituto que se llama OWS y, bueno, pues yo creo que al ser la única empresa en España y Portugal que lo fabricamos, pues al fin se ha visibilizado. Fíjate, el año pasado vendimos unas 200.000, este año hemos vendido 5 millones de bolsas. Fíjate. La verdad que sí, que os agradecemos muchísimo vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, sobre todo en estos momentos, en estas circunstancias tan complicadas que nos ha tocado vivir. Elena, estamos hablando también de que, como decíamos, de que cada uno de nosotros tiene que formar parte de ese proceso de cambio y hacer que este año, a partir de este año 2021, sea un año más sostenible y que haya muchísima menos contaminación con nuestras acciones y nuestros actos. También es importante, Elena, entonces, tener en cuenta algunas pautas, Ana, si realizamos, por ejemplo, alguna práctica deportiva en la calle, en este caso. Sí, claro, lo mismo. O sea, al final, lo que no podemos es dejar los residuos o dejar los materiales en los sitios que no tocan. Entonces, si hacemos un uso de una bolsa biodegradable o compostable, y compostable tiene que ir al residuo orgánico, igual que cuando, bueno, pues todos aquellos residuos orgánicos que van al contenedor marrón. Entonces, si hacemos, como decías tú, una actividad deportiva y llevamos algún envase que sea plástico, por favor, no lo dejemos en un sitio inadecuado. No se trata de ir dejando, no sé si, no sé por ahí por Cádiz, pero aquí en Valencia es una vergüenza cómo están las rotondas, cómo está el carril bici y cómo están los campos de naranjos. Aquí hay unos dispositivos que son para control de plagas y que son piezas plásticas, pues muchos de ellos acaban en el suelo. Y si ves la cantidad de envoltorios o de packaging de plástico que hay, plástico tradicional, por todas partes, no es culpa de los materiales, es culpa de que las personas no somos responsables. Entonces, lo primero es no dejemos los materiales en los sitios que no son adecuados para esos materiales. Y el suelo, o la rotonda, o el campo, o el medio ambiente, no lo son. Entonces, si queremos hacer una gestión, tenemos que poder recogerlos. Entonces, el contenedor amarillo es para los residuos plásticos. Para los materiales plásticos que son compostables, es el contenedor marrón, porque va al orgánico, va a la planta de compostaje y se transformará después en abono. Por tanto, digamos que, Elena, falta concienciación, falta determinación por parte de la ciudadanía también sobre el uso masivo que hacemos de plásticos a diario. Claro, es correctísimo. Es que no se trata solamente de que utilicemos los materiales adecuados para cada aplicación, sino que utilicemos la cantidad de material adecuado. No por utilizar dos, tres bolsas, cuando puede utilizar solo una, lo estoy haciendo mejor, todo lo contrario. Entonces, hagamos un uso responsable de los materiales y hagamos un uso responsable de los embalajes. O sea, no tenemos que utilizar tres envases o tres packachings, si con uno ya es más que suficiente. Luego, este tipo de material también tiene una propiedad muy buena que es barrera a oxígeno. Entonces, si utilizamos este tipo de producto, este tipo de material, que es biodegradable, que es compostable, pero que además tiene una propiedad barrera a oxígeno tremenda, lo que hacemos es alargar la vida útil de los productos. Si alargamos su vida útil, no tendremos tanta rotación y tendremos una cantidad de material más pequeña al no tener que hacer más envases. Si no me equivoco, Elena, lleváis 15 años, ¿no? Más de 15 años dedicados a la producción de este tipo de material de plástico, Green Cycles. Sí, 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 efectivamente. Llevamos 15 años. Yo siempre digo que, antes decía, somos una empresa joven. Bueno, ya no somos tan jóvenes. O sea, ya somos una empresa de 15 años, ¿no? Pero ha costado bastante que se entendiera el producto y que se entienda cuáles son las ventajas y las bondades de tener un material con todas estas características que yo creo que son brillantes en muchas aplicaciones. Y fundamentalmente porque no se ve el ciclo completo. Fundamentalmente porque lo que se ve cuando te preguntan el precio y te dicen, bueno, esto que me estás contando me gusta mucho, pero ¿cuánto cuesta? Bueno, ¿cuánto cuesta? Tú no me puedes comparar un material con otro material solamente porque entonces estamos teniendo una visión muy sesgada de lo que es el ciclo completo de vida de ese producto. No, vamos a ver. Si yo tengo una bolsa de comercio en plástico tradicional y ahora tengo una bolsa de comercio en este tipo de material que es hidrosoluble, que es biodegradable y que es compostable. ¿Qué pasa si de forma desafortunada la bolsa de plástico tradicional acaba en el océano? ¿Y qué pasa si mi bolsa del material que nosotros hemos diseñado y fabricamos acaba en el océano? Bueno, pues claramente sabemos lo que pasa con una bolsa tradicional, pero con una bolsa de nuestro material lo que sucede es, lo primero que se hunde, porque la densidad es 1.23, es más denso que el agua. La bolsa se hunde. En pocos minutos se ha disuelto. Pero es que en pocos días lo que tenemos ahí es CO2, agua, sales, minerales y biomasa. Y además no es tóxico. Entonces, claro, si vemos el impacto que puede causar una y que puede causar la otra y además vamos a añadir más cosas, vamos a pensar que no acaba en el océano, vamos a pensar que lo hacemos bien y que esa bolsa acaba en el contenedor amarillo y que se puede recuperar y se puede reciclar. Bueno, perfecto. Hay que separarlo, hay que limpiarlo, hay que volver a extruirlo, volver a hacer granza. Todos esos costes de energía y todos esos costes de proceso deberían repercutirse sobre esa bolsa de plástico tradicional que en la mía no es necesario. Porque al final lo que yo voy a tener ahí es un abono, es un compost. Entonces, claro, no es más cara. Si vemos todo el ciclo completo, no es más cara. Ahora se lleva mucho el tema de la economía circular. Bueno, pues, ¿qué más circular hay que coger algo del medio ambiente, transformarlo en un material plástico, utilizarlo y retornarlo en forma de carbonos para incrementar su fertilidad? No puede ser más circular. Pues muchísimas gracias, Elena Moreno, directora de Gran Cicles, ingeniera y CEO de esta compañía española, por atendernos en esta mañana del Mirador de lunes. Un placer y muchísimas felicidades por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Un saludo fuerte. Pues vamos a continuar con más asuntos. Será en unos minutos, tras unos anuncios publicitarios, les hablaremos de un estudio sobre coronavirus y pacientes con cáncer. Será la vuelta, como decíamos, en unos minutos. Les esperamos hasta ahora. ¿Qué tal? Saludos. Continuamos en directo al Mirador de Onda, Cádiz Radio y Televisión, de este lunes, el día 18 de enero. Lo decíamos antes de irnos a publicidad. Vamos a hablar ahora de un estudio, el primero que se ha elaborado, sobre el impacto de la primera ola de la pandemia del coronavirus en pacientes con cáncer. En este estudio ha colaborado la Asociación Española contra el Cáncer y vamos a hablar ahora con la gerente de esta asociación, aquí en Cádiz, con María Jiménez, que nos atiende muy amablemente, en este caso, por videollamada. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar ahí. Hola, buenos días, Marta. Muchas gracias a vosotros. Decíamos, hablamos de un estudio del que ha participado AEC, junto con sociedades científicas que agrupan a los profesionales sanitarios que atienden a pacientes con cáncer, donde habéis podido cuantificar la magnitud del impacto de esta pandemia del coronavirus, en concreto los meses entre marzo y junio, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Durante esos meses se mandaron una serie de impuestas a 37 hospitales en concreto para analizar por primera vez cómo estaba afectando la pandemia a los pacientes de cáncer. Y de ese estudio, pues hay un dato muy revelador, ¿no? Y es que se ha disminuido el diagnóstico, los primeros diagnósticos de cáncer en un 21% durante la pandemia. Y bueno, nos parecía importante resaltar este dato y compartirlo, de hecho, como lo hemos compartido con el Ministerio de Sanidad, para ver de qué manera podemos evitar que esto ocurra en las siguientes olas de la pandemia en las que ya estamos viviendo. Lo que significaría que una de cada cinco personas no sería diagnosticada en su momento, lo que eso supone para un paciente de cáncer. María, ¿cuáles son los principales motivos, cuáles han sido los principales motivos por los que se ha puesto en marcha, se ha llevado a cabo este estudio, este análisis de datos? Pues el principal motivo es nuestra preocupación, ¿no? Pues porque la pandemia no influye en un colectivo especialmente vulnerable como es el de los pacientes de cáncer, ¿no? Que están sufriendo doblemente esta pandemia. Por una parte, pues están sometidos, igual que todos, al riesgo del COVID, pero por otra parte son especialmente vulnerables. Y no queríamos que la pandemia y todos los recursos que se destinan a la pandemia, que es lógico, impidieran que el colectivo especialmente sensible, como son los pacientes de cáncer, se vieran afectados. Y aunque, bueno, entendemos que hay una serie de recursos que están derivados al tema de la pandemia, no queremos dejar de poner el acento en que el cáncer es una realidad muy importante. Es la segunda causa de mortalidad en el mundo y cada año se diagnostican en España 300.000 personas, alrededor de 300.000 personas, y fallecen unas 300 personas al día. O sea que ahora mismo que estamos acostumbrados, ¿no?, a los números que hay todos los días. Hablamos de personas diagnosticadas de COVID, de fallecimientos. Con estos números es importante ponerlos de manifiesto. Que no podemos dejar el cáncer en un segundo plano, ¿no? Que seguimos teniendo que estar ahí en primera línea con el cáncer. Este estudio, decías que se ha presentado al Ministerio de Sanidad, ¿cómo ha sido todo el desarrollo, ¿no?, y si esperabais, pues, las conclusiones, ¿no?, de este análisis de datos. Bueno, realmente desconocíamos, ¿no?, cómo estaba afectando la pandemia a los pacientes de cáncer. Entonces, no teníamos conocimiento directo y esto no deja de ser un primer análisis, ¿no?, que habrá que seguir con este estudio más adelante. Pero sí que me parece importante que se han agrupado las principales sociedades científicas que atienden a los pacientes de cáncer para elaborar el estudio, ¿no? O sea que la Sociedad de Oncología Médica, la de Patología Anatomía Patológica, la de Radioterapia, Enfermería, todos los colectivos importantes que participan en el tratamiento del cáncer. Para llegar a estos primeros datos y, pues, para poner, pues, a disposición del Ministerio y de las autoridades sanitarias todo lo que haga falta para solucionar esto, ¿no? Y si bien es cierto que no solamente depende de las autoridades sanitarias, porque hay una parte probablemente de esos diagnósticos que se deben también al miedo de los propios pacientes acercarse al hospitalario, ¿no?, por riesgo al contagio. Y ahí es donde quizá podíamos ayudar también nosotros. Probablemente se ha mandado un mensaje a la población general del riesgo que supone ir a un centro de atención primaria, a un hospital, pero claro, es más importante acudir, es más importante acudir a los centros hospitalarios cuando se tienen síntomas importantes que pueden acabar en un diagnóstico de cáncer, ¿no? Claro, ese estudio no solo se ha bajado, ¿no?, o disminuido esa actividad diagnóstica, sino que también es importante, ¿no?, como decías, destacar el propio rechazo, el propio miedo, si podemos llamarlo así, del paciente, ¿no?, de acudir, ¿no?, al centro hospitalario o al centro de salud, ¿no? Exactamente, o sea, que comprendemos que cuando no es necesario acudir al centro de salud no se acuda, ¿no? Es evidente y eso es de lógica aplastante para todos, pero cuando hay síntomas importantes que te pueden hacer pensar que tienes alguna enfermedad o algo grave, pues no se debe dejar ese miedo, ¿no? Hay muchas personas, tenemos testimonio de algunas personas que se han notado algo durante la pandemia, pero han pensado, bueno, pero esto tampoco será importante, da igual, cuando pase todo esto, pues ya acudiré al médico, pues esto es una mala decisión, ¿no? O sea, que en cuanto uno se nota algo que puede ser preocupante, debe acudir al médico, ¿no? Y también, bueno, pues la atención primaria, que se ha visto obligada a atender telefónicamente a los pacientes, eso, bueno, como una medida provisional y de prudencia, está bien, pero tampoco de por vida, ¿no? O sea, la telemedicina no es la solución para los pacientes de cáncer, ¿no? Porque, pues bueno, también me consta que la Sociedad Española de Oncología Médica está elaborando un posicionamiento sobre este tema, ¿no? Sobre la atención telefónica, cuándo sí, cuándo no, y cómo puede acertar esto también a los pacientes de cáncer. Claro que durante estos meses, sobre todo en los primeros meses, ¿no? De confinamiento más duro y más complicado, sí se reforzó esa atención telefónica, ¿no? Disminuyó presencialmente, físicamente, pero la atención telefónica, pues hubo un reforzamiento, ¿no? Una intensificación, ¿no? Eso es, exactamente. A eso me refiero, ¿no? A que, bueno, que se multiplicó por tres las consultas telefónicas. Y, bueno, eso en caso de pacientes, pues con una cierta estabilidad, con ya un diagnóstico, combinándolo con una prueba, pues para ver resultados de pruebas, que está muy bien, ¿no? Pero en estos primeros diagnósticos, pues claro, la presencialidad es fundamental. Claro. Hay que destacar también, María, vuestro trabajo, ¿no? Vuestro esfuerzo, que no habéis descansado ni un minuto desde que se decretó ese estado de alarma en el mes de marzo del pasado año, ¿no? Por el Gobierno Central, manteniendo en la medida de lo posible todo vuestro servicio y toda la ayuda a los pacientes, a las personas que acudían a vuestra sede, en este caso aquí en Cádiz. Sí, efectivamente, durante la pandemia, claro, no queríamos dejar desatendidos a los pacientes porque también pusimos en marcha un estudio para evaluar el bienestar emocional de los pacientes, ¿no? El psicosocial. Y también, pues el resultado fue, pues si toda la población en general está preocupada, pues la población de cáncer, pues mucho más. Y entonces hicimos un especial esfuerzo para poner a disposición de nuestros pacientes los mismos servicios que prestamos, pero de manera digital. Y ahora mismo es una realidad y lo ha sido durante la pandemia. Estamos ofreciendo atención psicológica, atención social, atención sanitaria, todos nuestros servicios a través de medios digitales. De manera que el paciente puede elegir si venir presencialmente a nuestras sedes, a las sedes que tenemos por toda la provincia, o si se han atendido a través de una videoconsulta con nuestros profesionales de atención psicológica y atención social. Y todo eso lo hemos mantenido, junto con también un mayor esfuerzo en el tema de ayuda social. También nos hemos visto con personas especialmente desfavorecidas, sin ningún ingreso económico para afrontar la enfermedad y más en esta pandemia que estamos viviendo, que también hemos atendido. Y estamos ayudando económicamente a muchas más personas de las que atendíamos el año pasado, en una situación normal. Y luego también me gustaría contarnos y reconocer el trabajo de nuestro voluntariado, imprescindible de nuestra asociación. El voluntariado también ha estado ahí en primera línea durante la pandemia y ahora mismo sigue estando. Si bien es verdad que la atención presencial del voluntariado en los hospitales la hemos tenido que suspender por prudencia, pero siguen atendiendo a los pacientes que así lo desean de manera por videollamada o por teléfono. Y también con pequeños servicios de temas de supermercado, farmacia, lo que pueda requerir una persona que esté sola y que no quiera salir a la calle. Y eso lo hemos mantenido. Y también están a disposición de los pacientes en los hospitales, en los principales hospitales públicos de la provincia, nuestras coordinadoras de voluntariado que siguen atendiendo a los pacientes que así lo quieren. Claro, es una parte muy importante y muy fundamental en esta asociación, en este caso, y en muchísimas otras también de toda la provincia de Cádiz. Y si te parece, Elena, disculpame, María, vamos a ver ese vídeo, un vídeo que se titula A tu lado, 24 horas, en el que se muestra todo el itinerario que seguís en vuestra asociación. Vamos a ver ese vídeo. Hay días en los que todo cambia para siempre. Nunca crees que te puede pasar a ti. Siempre es algo lejano, algo de otros. Recuerdo que estaba muy asustada. Necesitaba hablar con alguien y saber que lo que estaba sintiendo era normal. Alguien que me escuchara, alguien con quien desahogarme. No sé, me sentí menos sola. Conocí gente que estaba pasando lo mismo que yo, profesionales que conocían mi situación y sabían cómo ayudarme. El camino ha sido largo. Sentirme comprendida y apoyada fue muy importante para mí. Poder resolver mis dudas a cualquier hora me ayudó mucho a sentirme más segura durante todo el proceso. Con el tiempo y con esfuerzo, fui sintiéndome mejor. Lo que tanto me asustaba ya no me daba miedo. Aprendí que tenía que vivir con ello para poder dejarlo atrás. Hoy soy voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Ayudo a personas que están sintiendo lo que un día también sentí yo. Para mí fue muy importante sentirme acompañada siempre. Por eso quiero ser yo ahora la que acompañe. Estar ahí en todo momento. Como os dije, hay días en los que todo cambia para siempre. Pues en este vídeo, María, veíamos ese papel tan importante y tan esencial en vuestra asociación del voluntariado en el que se hace de acompañamiento y de ayuda. Incluso como si fuera ahí una gran familia en este caso. Claro, una gran familia además formada por personas que de manera desinteresada ayudan a los demás. Y bueno, pues también se han tenido que adaptar y atender a los pacientes de manera digital. Y se me consta que sobre todo el voluntariado que tenemos en juntas locales, en hospitales, están deseando, como todos, volver a la normalidad de la presencialidad. Pero mientras no se pueda, sí que le diría a los pacientes que estén pasando por este momento que valoren la opción de la atención digital. Porque bueno, la pandemia pues tenemos muchísimas, sobre todo las personas que están con diagnósticos de cáncer, sin trabajo, muchísimas horas libres, mucha preocupación por la situación. Y es verdad que el acompañamiento telefónico o por videollamada de un voluntario les puede ayudar y les puede servir, ¿no? Pues para compartir sus miedos y que les puedan ayudar. Estamos, como bien sabes, en la tercera ola, inmersos en la tercera fase de esta pandemia del COVID. No sé cómo están viviendo en estos momentos las personas que padecen esta enfermedad de cáncer. Cualquier tipo de cáncer. Pues yo creo que, como todos, ¿no? Con preocupación, con mayor malestar psicológico. Hay depresión, hay desesperanza, hay ansiedad. Bueno, algunas patologías de tipo psicológico que tienen un tratamiento y que se les puede ayudar, ¿no? Porque si bien una enfermedad de cáncer siempre supone un momento duro y de inflexión en la vida de una persona, mucho más en la situación que estamos viviendo, también en la que sabemos que parte de la solución está en el aislamiento social. Con lo cual, yo sí que animaría, ¿no? A todas las personas que están pasando por este momento a que acudan a nosotros, que disponemos de maravillosos profesionales que les pueden ayudar con esta sintomatología, ¿no? A afrontarlo y a llevarlo de manera, de mejor manera, ¿no? Porque además, junto con la atención presencial, también tenemos previsto, todos los meses hacemos unas terapias de grupo, justamente para trabajar este tema, ¿no? El de la ansiedad, el miedo al contagio y todo esto que en realidad nos pasa a todos, ¿no? Y sobre todo recalcar... Sí, discúlpame, discúlpame. Continúa, María. No, que decía que todas estas terapias que ofrecemos, y la ayuda psicológica y la ayuda social que he hablado antes, ¿no? Que todo es absolutamente gratuito para el paciente y para los familiares, para los dos colectivos. Te iba a preguntar si esas terapias de grupo se continúan realizando, imagino, pues que ahora mismo se harán de forma digital, de forma telemática. Sí, exacto. Las terapias estas están previstas de manera telemática. De hecho, también todas las terapias de grupo están previstas de manera telemática. Teníamos un taller que también me parece interesante contaros, ¿no? Que es un taller para cuidadores, para cuidadores y familiares de pacientes de cáncer, ¿no? Porque pensamos que la mejor manera de cuidar a una persona también es cuidarte tú mismo, ¿no? Muchas veces el familiar o el cuidador sufre doblemente la enfermedad del paciente, o no sabe cómo hacerlo, o qué consejo darle, o se plantean muchas cuestiones. Y por eso teníamos previsto un taller de cuidadores que empieza la semana que viene, de tres sesiones. Es verdad que la situación que estamos viviendo ahora mismo en toda España y en concreto en Andalucía, nos está haciendo replantearnos, pues, que eso que iba a ser presencial, porque era población sana en principio, pues, lo vamos a pasar también a digital. Pero en cualquier caso, pues, animamos, ¿no?, a todas las pacientes, a todas las personas que estén interesadas, a ponerse en contacto con nosotros y ver todo lo que les podemos ofrecer. María, dentro de ese plan de vacunación, ¿no?, frente al COVID en nuestro país, se contemplan los pacientes con cáncer como colectivo de grave riesgo, ¿no?, de riesgo. En este caso, ¿cuál es el posicionamiento de la sociedad española, ¿no?, de oncología médica, pues, sobre esa campaña de vacunación? Si sabes algo, cuéntanos. Sí, sé algo y, de hecho, me voy a ayudar, si me parece bien, a decir casi textualmente lo que dice la sociedad española de oncología médica a la que nos hemos adherido, la Asociación Española contra el Cáncer. Es un posicionamiento que se puede encontrar tanto en nuestra página web como en la de la propia SEON, donde explica un poco, pues, la realidad de los pacientes de cáncer, ¿no?, a que tienen especial riesgo si al final son contagiados, ¿no? Entonces, lo que propone la sociedad de oncología médica es la vacunación prioritaria de los pacientes de cáncer avanzado o en tratamiento activo, potencialmente inmunosupresor, especialmente en aquellos con cáncer de pulmón y mioplasia hematológica, independientemente del resto de factores de riesgo. También insisten en que no tenemos datos concretos sobre cómo incide la vacuna en los pacientes de cáncer, puesto que no se han incluido en los estudios, ¿no?, de elaboración de la vacuna, pero sí que hay estudios de otras vacunas similares, por lo tanto, se permite el poder aconsejarlo, ¿no? También se pide que se priorice la vacunación de los trabajadores sanitarios implicados en el cuidado de los pacientes de cáncer con el objetivo de disminuir el contagio, ¿no?, a los pacientes. Y también se dice que no hay contradindicación para la vacunación durante el tratamiento oncológico, aunque si es posible se recomienda realizarlo antes de iniciar el tratamiento. Y tampoco hay datos específicos sobre cuál es el momento adecuado o el preferible durante el ciclo para administrar la vacuna. Eso es lo que te puedo decir del posicionamiento de la SEOM sobre el tema de la vacunación. Hay que insistir también, María, que a pesar de la vacunación, pues hay que seguir cumpliendo con las medidas de control recomendadas por las autoridades sanitarias y no bajar la guardia en este caso. Por supuesto. Estamos en un momento en el que es especialmente recomendable recordar y recordarnos a todos, ¿no?, que tenemos que ser responsables, porque ya no es un tema únicamente personal, sino que del comportamiento de cada uno depende del resto de la población. Entonces, pues tenemos que seguir siendo conscientes del momento que estamos viviendo, que ya llegarán momentos mejores y esto pasará, pero la verdad es que mucha medida dependerá de cómo actuemos cada uno de nosotros, ¿no?, y cómo respetemos, pues, las medidas que nos están diciendo. María, en unos días, el próximo 4 de febrero, pues celebramos el Día Mundial contra el Cáncer. Como bien sabes, imagino que estáis preparando, pues, una serie de actividades, justo adaptándose, por supuesto, a las circunstancias del coronavirus. Una jornada en la que cada año, ¿no?, pues, insistís, reivindicáis en ese trabajo de concienciación y divulgación para seguir avanzando en la prevención y control de esa enfermedad del cáncer. Pues sí, estamos preparándolo y, bueno, te puedo ir adelantando algo. En concreto vamos a tener un foro que tendrá lugar el mismo 4, que será una jornada digital donde se va a analizar con mayor profundidad y con profesionales en la materia el impacto del COVID en los pacientes de cáncer, al que asistirá, pues, su majestad la reina, ¿no?, como presidenta de honor de la asociación y lo cerrará también el ministro de Sanidad. Y, bueno, me parece que va a ser una jornada interesante para todos y, sobre todo, el enfoque y la realidad sobre la que irá el 4 de febrero será el tema de la emergencia del cáncer que estamos viviendo, ¿no? O sea, que lo que hemos hablado al principio, que la pandemia no puede llevarse todos los pocos de atención, que hay que volver a poner el foco en cáncer, que estamos hablando de una realidad que incluye 300 fallecimientos diarios y que no se puede dejar de parar de investigar en cáncer. De hecho, el tema de la vacuna es una prueba evidente de que la investigación salva vidas y de que cuando toda la comunidad científica se ha puesto de acuerdo para sacar una vacuna es que la han sacado en menos de un año, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar y nos tiene que ayudar también pues a plantearnos el tema de la inversión en cáncer, que está necesaria. Como sabes y siempre decimos, la Sociedad Española contra el Cáncer es la asociación privada, la entidad privada que más fondos aporta a la investigación. Y queremos seguir haciéndolo, pero para eso necesitamos ayuda de todas las personas que buenamente quieran colaborar, ¿no? Por eso ahí también me gustaría lanzar un mensaje, ¿no? Con todas esas personas que puedan y quieran, ¿no? Y con esa aportación que hacen los socios de la asociación, pues aportamos dinero para investigación, para también atender todo esto que hemos hablado, para atender a los pacientes de cáncer y también para el tema de la prevención, no podemos olvidarnos que tanto la prevención como la investigación salvan dudas, ¿no? Y es verdad que en España, pues asistimos a una situación de falta de equidad en todo, ¿no? En la prevención, pues ya sabemos, llevamos varios años hablando del privado de cáncer de colon, de que no es una situación igualitaria en todos los sitios de España, tampoco el acceso a los diagnósticos, a la radioterapia, el tema de cuidados paliativos, ¿no? Pero también es tan importante, como estamos continuamente hablando, de la necesidad de que un paciente pueda libremente elegir dónde quiere morir, ¿no? Y en España ahora mismo, pues no se puede, pues porque no hay los recursos suficientes para atenderlo, ¿no? Entonces, sobre todos estos temas, vamos a poner el foco el día 4 de febrero y siempre, ¿no? Para lanzar mensajes claros tanto a la sociedad como a las autoridades sanitarias, que son las que deberían poner solución a todo esto que estamos hablando. Pues María, estaremos muy pendientes de esa actividad, de ese foro, como decías, que se celebrará el próximo día 4 de febrero con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y un saludo fuerte a todo el equipo de AIC aquí en Cádiz. Muchas gracias, María Jiménez. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un saludo fuerte. Hasta ahora. Pues vamos a hacer una breve pausa, un alto en el camino. Regresamos con más actualidad y demás información. Estará, en este caso, nuestro compañero Enrique Miranda, acompañado, como siempre, como cada lunes, por el cronista Ignacio Casas de Siria. Regresamos enseguida. Hasta ahora. Continuamos en el mirador de hoy lunes. Buenos días para aquellos que se incorporan ahora, las y los que no, que sepan que es un placer incorporarme al programa. Han estado a la primera hora con mi compañera Marta Tocón, servidor que está en este último bloque, llevándolas en noticias, información, entretenimiento, actualidad, todo lo que gira en torno a esta ciudad y su entorno geográfico. Ya saben que estrenamos desde ayer, hoy, primer día laborable. Estrenamos esas medidas que han sido adoptadas por parte de la Junta de Andalucía, publicadas en el BOJA. Cierres perimetrales de algunas ciudades. Encierro domiciliario, confinamiento domiciliario, de aquellas que sobrepasan los mil casos por 100.000 habitantes, las que superan las poblaciones, que superan los 500 casos por 100.000 habitantes, bueno, pues tienen el cierre perimetral, como por ejemplo San Fernando o Jerez de la Frontera. No nos vamos a ir tan lejos, nos quedamos en la ciudad, aunque eso sí, vamos a hacerlo a través de la tecnología y de la videollamada. La siguiente charla, que es con Bea Gandullo, que es del Centro Comercial Abierto, y es que Cádiz Centro Comercial Abierto ha recibido una mención y un premium muy valorable por parte del Ministerio del Interior, si mis datos no fallan. Bea, buenos días. Buenos días, Enrique, buenos días a todos. Un placer que nos atiendas en este ratito, que nos hemos enterado de esta mañana y rápidamente te hemos llamado para felicitaros a Cádiz Centro Comercial Abierto por esta distinción por parte del Ministerio. Pues sí, es una gran noticia en un momento tan convulso como el que estamos viviendo. Nos llega en este momento que nos sirve para continuar trabajando, nos sirve para mirar hacia adelante y mirar al futuro, que seguro que nos está guardando cosas buenas, estoy convencida. Tras alzarse esta asociación con el Premio Andalucía de Comercio Interior en 2019, ahora llega esta mención honorífica a nivel nacional, un premio que, en fin, engloba todos los centros comerciales abiertos que se asocian en España. Pues sí, efectivamente, el año pasado se nos reconoció como el mejor de Andalucía. Estuvimos muy contentos. La verdad que es un premio al esfuerzo, al trabajo que llevamos realizando ya durante estos años y, sobre todo, también a los comercios que están apoyando este proyecto, que no son pocos y que ellos son los protagonistas y la razón de ser de esto. En esta ocasión y en este año, a nivel nacional, donde se nos concede este ascesis honorífico, conjuntamente con San Sebastián, estamos muy orgullosos de que sea Cádiz quien se suba a ese podio, por decirlo de alguna manera, y a nivel nacional sea nuestra ciudad la que sea distinguida a través del centro comercial. Para nosotros es un orgullo y estamos muy contentos y felices, a pesar de que estamos, como sabes, viviendo una situación muy compleja. Pero bueno, aquí estamos, estamos a la cabeza de España, por qué no decirlo. Tenemos que sentirnos orgullosos. Los gaditanos y las gaditanas somos quienes hemos conseguido estar ahí y, bueno, muy, muy felices. ¿Qué ha valorado el jurado para otorgar esta mención honorífica, Bea? Bueno, pues principalmente se miran los proyectos que se realizan en la ciudad, el número de asociados que el centro comercial tiene, los proyectos de fidelización que se desarrollan. También se miran las mejoras que se realizan en la trama urbana de la ciudad. Ya sabéis que un centro comercial abierto, además de la congregación de tiendas, es un centro multisectorial donde tenemos negocios de todo tipo. Ya sabéis que son actividades empresariales las que nosotros tenemos asociadas, no solo comercio de estilo, de calzado o de complementos, sino también podemos encontrar dentro de la asociación, podemos encontrar a farmacias, a ópticas, podemos encontrar servicios de agencias de viajes, inmobiliarias. Tenemos una multitud de empresas conjuntamente con todos somos los que conformamos el centro comercial. Entonces, este premio lo que viene es a distinguir la labor de proyectos y desarrollo que se hace de todos de manera conjunta. Bueno, estamos viendo imágenes de la semana pasada en la que, bueno, hubo lluvia aún así y dentro de lo que ha supuesto este mal tiempo con Filomena, hacíais balance la semana pasada a finales de la misma Beatriz de esta etapa de rebajas y también, cómo no, ya con mayor distancia de la etapa de la época navideña. No sé si este premio, en fin, bueno, ha paliado un poco todo esto que está sucediendo, ¿no? Después de esos balances que estáis haciendo y de ese esfuerzo que supone afrontar estas épocas de muchas ventas en medio de una pandemia. Pues mira, no te lo voy a negar. Este premio viene a ilusionarnos, ¿no? A seguir trabajando porque es verdad que nunca, no estábamos preparados para afrontar una pandemia. Yo creo que ni nosotros ni nadie, ¿no? Siempre se ha trabajado unas veces con mayor dificultad, otras veces con menos. Ya sabemos que la economía tiene muchos ciclos y hay veces que son muy buenos y de bonanza y hay otras veces que cuesta un poquito más. Pero jamás pensábamos que nos íbamos a enfrentar a una situación de estas características, ¿no? Donde nosotros teníamos proyectado todo el 2020, como ya sabéis que hacemos muchas actividades en la calle, hacemos muchos proyectos que se desarrollan fundamentalmente aglomerando gente y, bueno, esta pandemia venía a darnos un revés, a recomponernos, a intentar estar de otra manera con los asociados, a intentar prestarles ayuda de forma un poco más individualizada a cada uno de ellos y a replantear todos esos proyectos que se hacen en la calle y que se aglomera gente y sustituirlos por otros que tuvieran impacto en los clientes, pero que de ninguna de las maneras fuera a congregar gente. Entonces, este premio nos lleva a seguir mirando hacia adelante, nos carga de ilusión y, sobre todo, es un reconocimiento también a las empresas que están con nosotros, que son las que hacen que nosotros sigamos hacia adelante y podamos seguir montando proyectos, aunque sea de una manera muy distinta. Así que, nada, dentro de lo malo, un punto dulce en todo esto, en todo este camino. Cuando hablas de seguir en ese camino, es un poco lo que ha destacado Manuel Queiruga en esas declaraciones tras recibir este premio, ¿no?, que anima a continuar trabajando en la línea que estás llevando durante toda esta etapa. Efectivamente. Nosotros necesitamos de la gente para poder seguir. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y ha sido gracias a los que están. Por eso, yo desde aquí, si me permite, lo único que tengo son palabras de agradecimiento hacia todos ellos por el apoyo, por estar ahí con nosotros y, sobre todo, también plantearle al que no está que esto es… Somos la voz común de todo el comercio, esté aquí dentro o no. Cuando nosotros planteamos reivindicaciones o intentamos representar al sector en multitud de sitios, de administraciones y de estamentos, lo hacemos en nombre de todos, quieran o no. Por eso es tan importante que estén con nosotros, que estén enterados de todas las medidas que afectan al comercio local. Y porque esto es un proyecto de ciudad, esto no es un proyecto de cuatro o cinco, sino que nosotros cuando manifestamos que necesitamos mejoras en la trama urbana, esas mejoras en la trama urbana van para el comercio, para los clientes, para los vecinos, para todo el mundo que vive en la ciudad o para todo el mundo que viene a la ciudad. Nosotros queremos a la ciudad, queremos cuidarla y lo que buscamos es que venga la gente, que la disfrute, que la respete y necesitamos proyectos que ilusionen a la ciudad, que generen negocio en la ciudad. Y no solo para los nuestros, porque cuando se hace un proyecto como Cadiz Pirata o un proyecto grande, va en beneficio de todos, redunda en un beneficio común. Por eso nosotros siempre pedimos a todo el mundo, la cuota de esto es muy pequeña, todo aquel que no ha podido pagarla y lo ha manifestado, lo hemos hablado y hemos buscado una fórmula para que todo el mundo pueda estar y se pueda beneficiar de todo. Que Iruga también ha dedicado este galardón precisamente a asociadas y asociados, por literal, y Leo, este premio es un reconocimiento más a vuestra labor, dedicación y esfuerzo, que es un poco el resumen de todo lo que estás contando, Bea. Sí, Enrique, porque la razón de ser son ellos, o sea, nosotros planteamos una campaña y es para los comercios asociados y es para que se beneficie la gente que quiere comprar en el comercio local. Yo esto lo llevo repitiendo mucho tiempo, cuando uno compra en el comercio local está enriqueciendo su ciudad, está enriqueciendo a su gente y está generando empleo para la gente que vive aquí, que está aquí. Que hagamos un examen de conciencia, a ver, ¿quién no conoce a alguien que esté trabajando o en la hostelería local, o en el comercio local, o en los servicios locales? Creo que toda esta ciudad es muy pequeña. Es verdad que las grandes industrias, como ya sabemos, han sufrido una serie de… Bueno, pues que no han estado, como en otras ocasiones o como en otros años, en la ciudad generando tantísimo empleo como la ciudad necesita absorber. Entonces, nosotros somos también un sector que hay que tener muy en cuenta. Generamos empleo y los gaditanos nos premian viniendo a nuestras tiendas y así conseguimos estar abiertos, mantener la baraja abierta para todos los que viven aquí y deciden visitarnos. Entonces, esto es un premio de ellos, de su constancia, de su esfuerzo, ¿no? Y de intentar seguir abiertos después de toda la que nos está cayendo, que tampoco es fácil, ¿no? Bueno, puede decir que el Premio Nacional de Comercio Interior 2020, la categoría de centros comerciales abiertos, también ha galardonado a la Asociación Zona Triana de Las Palmas de Gran Canaria y le ha concedido otro accesis, además del centro comercial abierto, Cádiz Centro Comercial Abierto, le ha concedido otro accesis, como bien decía Beatriz, a San Sebastián, a la Asociación San Sebastián Shop Donostia. Ya para terminar, y aprovechando que estás aquí con nosotros este ratito, Beatriz, ayer entraban en vigor estas nuevas restricciones por parte de la Junta de Andalucía que se publicaban en el BOJA. O sea, bueno, pues otra más, ¿no? De las muchas que están cayendo, entendemos que, bueno, para tratar de minimizar los contagios y combatir esta pandemia, pero que evidentemente pues tiene consecuencias muy negativas para los comerciantes de aquí de la ciudad. Bueno, sí, yo creo que para todos, ¿no? Toda actividad empresarial que le cierran a las seis de la tarde es malo, ¿no? Pero ahora mismo lo que premia o lo que queremos nosotros destacar es que lo que se necesita es vacunar masivamente. Necesitamos parar esto de alguna manera. Nosotros entendemos que se cierran a las seis de la tarde porque estamos viendo cómo galopan los casos. Pero no va a servir de nada si seguimos manteniendo el toque de queda hasta las diez de la noche y nos seguimos juntando en parques, playas o en reuniones clandestinas en las casas. Entonces, si todos estamos respondiendo a estas medidas, si nosotros cerramos a las seis de la tarde haciendo un gran esfuerzo con lo que eso supone, yo lo que pido es a la ciudadanía, por favor, la responsabilidad necesaria para que esto pueda parar. Y a los estamentos y administraciones que hagan lo posible, por favor, para vacunar masivamente. Estamos viendo cómo la vacuna está siendo muy lenta, se está administrando de manera muy lenta. No sabemos muy bien cuáles son los motivos, pero, por favor, tenemos que organizarnos mejor, tenemos que, si hace falta, implementar más sanitarios para que la vacuna vaya más rápido y, sobre todo, las ayudas que se están prestando a los sectores que están realmente pasándolo mal. De verdad, mil euros no solucionan nada a una actividad empresarial. Y si hay que mandar a todo el mundo a su casa y cerrar los negocios porque es necesario, porque lo que prima es la salud, necesitamos que esas ayudas sean reales, que sean de verdad para paliar una situación tan catastrófica como la que está ocurriendo en este momento. Y ya sabemos todos que con mil euros no estamos arreglando mucho. Entonces, bueno, que cada uno mire su parte de responsabilidad. Nosotros vamos a cerrar las seis como mandan las normas, pero, bueno, yo creo que estamentos y administraciones deben de hacerse mirar un poco qué es lo que estamos haciendo mal también desde otros ámbitos. No solo desde el plano de los comercios y de la hostelería, como bien dice Beatriz. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, felicidades por ese reconocimiento y a seguir trabajando y ojalá que algún día volvamos a esa normalidad que, en fin, teníamos hace ahora un año aproximadamente, justo antes de que entrara ese maldito virus en nuestro territorio como en otros tantos lugares ocurría después. Un abrazo y felicidades al Cádiz Centro Comercial Abierto. Muchas gracias, Enrique. Desde aquí trasladar también nuestra máxima enhorabuena a los otros dos compañeros, a las otras dos asociaciones que han sido también premiadas. Pues así lo hacemos extensivo. A esa de Las Palmas de Gran Canaria y a la de San Sebastián, en el norte, en el País Vasco. Gracias, lo dicho. Felicidades. Gracias. Bueno, pues hasta aquí, amigas y amigos de Centro Comercial Abierto Cádiz, Centro Comercial Abierto, que han sido reconocidos con esta mención honorífica en estos premios por parte del Ministerio. Bueno, normalmente los lunes tenemos a esta hora aquí a Ignacio Casas de Siria, nuestro cronista, para contarnos muchas cositas de Cádiz. Está, en este caso, a través del teléfono, e igualmente contentos de tenerte como cada lunes aquí en El Mirador con nosotros. Ignacio, buenos días. Hola, buenos días, Enrique. Qué neblina. Parece que estamos en Inglaterra. Hace 30 años, porque Inglaterra ya ha desaparecido. Pero aquí hoy está el día que vaya. En tu etapa allí, viviendo en el Reino Unido, verías alguna que otra neblina como esta. Hace 30 años, sí, pero el tiempo también allí ha cambiado. Ha cambiado. Lo que pasa es que yo recuerdo cuando me levantaba a las siete y media, iba a clase a las ocho, una niebla con esta farola que te veía como las películas, el destripador de John. Y ahora, en cambio, eso ha desaparecido allí. Yo ya eso no lo veo. Y aquí, ahora, en cambio, todavía hay más niebla. Hoy ha aparecido un poquito la carretera, todo. Un poquito, pero bueno, ya está desapareciendo. Eso es, las cosas que han cambiado. Como ha cambiado mucho también la forma de vivir el carnaval, esta ciudad, debido a esta pandemia. Siempre hablamos contigo con cositas de aquí, de la ciudad, de Cádiz. Yo creo que era el momento ya metido en pleno enero y con febrero ahí a la vuelta de la esquina. Yo creo que es un buen momento para hablar de todo lo que no vamos a poder disfrutar este año, no solo del concurso, sino de eventos, actos. Yo creo que ya tendría que haber sido la pestiñada, que se empezó a hacer el sábado anterior, se hacía en la Plaza San Francisco. También la risada, el comienzo de, digamos, del carnaval. Y después, como la Semana Santa, habrá muchísimas reuniones que se perderán. Como son reuniones en la calle, la Plaza del Mentidero con los tablaos, la perla que tenía Azucena, el faro, las calles, las asociaciones de vecinos. Yo creo que tendría que hacer algo, no sé, pero hay que ser creativo. Hay que hacer algo desde casa. Hombre, dándole la cabeza, dándole vuelta, la concejala Lola Cazalilla, en una entrevista con este diario de Cádiz, ha adelantado que en la medida que se pueda se harán actos, pero está claro que esos populares en la calle no podrán ser. Exacto, pero hay que intentar hacer otro, pero que no desaparezca, como la Semana Santa, ¿no? Yo recuerdo el año pasado que sí hubo, estuve yo, en el Viacruci, desde el comienzo de la cuaresma, pero ya este año por Viacruci, las procesiones, pero también hay otra Semana Santa, ¿no?, que es como la visita a los sagrarios, porque este año estuvieran las iglesias, si pudiera ser con las normas del coronavirus, pues abierta para los sagrarios, la visita al juez y viernes santo, los monumentos que ampliarán el horario, la Santa Cueva, el concierto de las siete últimas palabras, que compuso Heirin para que se interpretara el viernes a las doce del mediodía, que es un clásico en la Semana Santa, pues eso a lo mejor este año trasladarlo a la catedral para que hubiera una capacidad más siempre respetando el coronavirus. Las PASO, pues yo a lo mejor los PASO también se podrían poner los PASO en sus iglesias para que durante toda la Semana Santa y poco a poco se fuera visitando también. No sé, yo creo que hay que ser creativo y no decir, se acabó la Semana Santa, sí, se ha acabado, por supuesto, pero hay que intentar crear otra Semana Santa, en que también se beneficie un poco la hostelería, hoteles, ¿cómo? Pues hacer un poquito, no sé, yo veo que hay que intentar decir, no, no hay Semana Santa, sí hay, pero la habrá de otra forma, ¿no? Estamos viendo imágenes. Yo creo que respetando las... Sí, decía Ignacio que estamos viendo ahora imágenes del carnaval en la calle, del lunes de carnaval, concretamente el martes se quema el momo y el miércoles es el miércoles de ceniza con el que empieza la coaresma, ¿no? Es decir, que nosotros estábamos habituados en esta ciudad a que prácticamente después de Navidad pues iban los dos eventos, las dos fiestas, las dos tradiciones iban de la mano y sucesivas en el tiempo. Y como has comentado... El caso de Teco, lo del mentidero también, ¿no? Las callejeras, ¿no? Que enundaban también las calles del casco antiguo y que, como bien dices, bueno, pues van a ser, además de, bueno, van a provocar un sentimiento de nostalgia para toda la afición y para toda la gente y visitante, van a azotar un duro golpe también a la hostelería. Hay que intentar crear algo, sobre todo para salvar un poco a la hostelería. La hostelería, al tema del carnaval de disfraces, cada uno porque se disfrace en su casa, hacer concursos de fotografía desde su casa, ¿no? Para que todas estas profesiones no se vean tan mermadas. Yo creo que hay que intentar crear algo, un poco, para darle el sitio a todas estas profesiones más que a nuestra cosa de divertirnos, ¿no? Bueno, hoy comienza la retransmisión en esta casa, en Onda Cádiz Televisión, de la redifusión del concurso del pasado año, a partir de la fase de cuartos. Es decir, que vamos a tratar de revivir como previa a esa programación especial que comienza el día 30, vamos a revivir el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del pasado año. Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los grandes pelotazos del carnaval, la Chiricota de Puerto Real, los impacientes, ¿no? Vamos de impacientes. Muy buena. Eso también, Ignacio, bueno, pues es un golpe duro para la ciudad, la no celebración del concurso. Es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo creo que hay que intentar crear, crear la creatividad en estos momentos fundamental. Esto es tanta gente creativa que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Un poco para el tema de los disfraces, todo, porque intentar un concurso de disfraces, cada uno desde su casa, no lo sé, intentar hacer algo en que todas estas profesiones que se ven tan mermadas, ¿no?, como los artesanos del carnaval, ¿no?, la hostelería, los hoteles, la restauración, todo eso, igual que el tema Semana Santa con la acera, las flores, pues intentar a lo mejor montar el paso, que los hermanos que nos salgan intenten aportar la cuota, y con eso, pues el florista tendría, el de la acera, creo que hay que intentar hacer un esfuerzo también todos, ¿no? Bueno, el concurso que no se celebró por motivo de la gripe española en el año 18 del pasado siglo, eso es, y desde el estallido de la guerra hasta el año 47 también del pasado siglo, que no se celebró. Desde entonces, todos los años se ha celebrado este concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, este año no ha podido ser, Ignacio, ¿tú llegas a ver los bailes del Gran Teatro Falla? Yo, no es que sea muy joven, pero soy un poquito joven, y yo llegué ya al final, ¿eh?, para no mentir, al final yo recuerdo alguno porque en mi época eran más, y organizábamos la fiesta en el Casino Gaditano, en el Buriburi, eran los locales de la época, ¿no? Y entonces, la gente de nuestra edad, y pero recuerda haber ido a alguna, a alguna, que se hacía, yo creo que era el domingo último de carnaval, que recuerdo que acá salíamos a las 6 de la mañana, y a las 8 teníamos que ir a clase el lunes ya, y tengo un vago recuerdo de cómo se ponía el patio de butacas, se ponía todo lleno al mismo nivel que los palcos, porque tenían su, yo recuerdo una, una de esas fiestas, y la verdad que era muy bonito, y se falla con esas, yo no sé si ahora se puede poner, porque antes que se ponía como unas tablas, al nivel donde está el patio de butacas, no sé si ustedes eso lo saben. Hemos visto en fotos, en instantáneas, sí, pero por ejemplo para la afición que se ha incorporado ahora al concurso, que es mucha y tú también la conoces, ¿no? Ahora el concurso desde que se arregló el Falla, que yo creo que fue sobre el año 92, que fue el arquitecto Rafael Otero, yo creo que la afición ha crecido muchísimo más. Muchísimo. ¿Y gente de fuera? Yo recuerdo que fue a una época que lo mandaron al municipal, creo, entonces, el teatro municipal, porque estaba en obra el Falla, y decían, no, el Falla nada más, que sea de esta hora nada más que va a ser para la final, y se puso todo el mundo en contra, y se consiguió que el teatro Falla, el Candabal fuera toda la fase del concurso en el Falla, y no toda la final. Teatro Andalucía, sí. Y yo creo que ahí se potenció mucho más, porque ya era el Falla. A partir del concurso era el concurso del Falla. No, que decía que, como bien comentas, Ignacio, de unos años para acá ha crecido mucho la afición, sobre todo de fuera, no solo de Cádiz provincia o de Andalucía, sino de toda España, y no se imaginan lo que tú has visto, ¿no? Que el Falla se convirtiese, digo, el patio de butacas, se convirtiese en una gran pista de baile para celebrar esos actos. Era muy bonito porque es un teatro muy coqueto, una maravilla de teatro, con ese techo que tenemos de Alba Susa. Yo creo que una de las joyas, de las tantas joyas que tiene Cádiz, una de ellas es el teatro Falla. Bueno, Otero, que fue, lo has comentado, Otero que fue invitado para dar una conferencia a Venecia, y comparar la Feniche de Venecia con el gran teatro Falla en su momento. Le acompañó el recordado Julio Malo de Molina y dieron una conferencia fantástica, ¿no? O sea, es decir, un teatro que está comparado a los mejores de Europa. Totalmente. Yo recuerdo la reinauguración a final, yo creo que fue por octubre del 92, que vinieron los reyes de España. O vino la reina, el reino se si vino, vino la reina. Doña Sofía reinauguró el teatro Falla, yo creo que fue en octubre del 92. Y la verdad que es, a mí, vamos, una de las cosas que tendría que poner también como museo, ¿no? Porque no sé si hace poco ha estado puertas abiertas. Porque es otra de las cosas que la gente quiere conocer en Cádiz. Porque el Falla tiene mucha repercusión con el teatro. Como instalación y como teatro. Bueno, Ignacio, nos tenemos que marchar, que nos quedamos sin tiempo. Pero sí que es verdad que se organizan eventos para poder conocer el mismo, incluso los amigos de una de 3.000 historias hacen esas rutas guiadas y cantadas por el Gran Teatro Falla. Muy recomendable. El Falla ha puesto a Cádiz en el mapa gracias al carnaval. También. También, entre otras cosas. Y la gente de fuera, oye, ¿dónde está el Falla? ¿Dónde está el Falla? Las gente tienen interés como con Astudia, el teatro, los príncipes de Astudia, del premio, pues igual no tienen la gente, ¿dónde está el Falla? ¿No? Es una de las joyas de Cádiz. O un activo más para las personas que vienen a vernos. Bueno, un abrazo, Ignacio, y nos vemos la semana que viene. A vosotros. O nos hablamos, ¿eh? Dependerá de la pandemia. Perfecto. A ver si ya hay que ser positivo. Eso es, siempre. Siempre positivo, nunca el no. Siempre el sí. Sea como sea. Vale, muchas gracias, Ignacio. Ilusión y curiosidad, Enrique. No se te olvide nunca. Eso es, ilusión y curiosidad. Claro, ese es tu lema. Muchas gracias, Ignacio. A vosotros. Un abrazo. Bueno, pues nos vemos la semana que viene o nos hablamos. Igual que a ustedes, que nos habéis seguido desde las 11 de la mañana, les dejamos que sigan disfrutando con toda la programación de Onda Cádiz Radio y Televisión. Nos vemos mañana aquí en El Mirador, en torno a las 11 de la mañana. Sean felices. ¡Gracias!